Hola a todos, soy Sana Lavey, cantante de Celtia, y este viernes 5 de marzo estaremos en la Sala Rockville de Madrid, en concierto acústico, en un show incluido en el ciclo dedicado a las mujeres en vivo. Así que os esperamos a todo y a toda el viernes en la Sala Rockville en Madrid. Tenéis las entradas a la venta en Metal Trip y en My Accesso. ¡Un besazo enorme!